El equipo, estoy conforme con el equipo porque tuvo actitud, gané el fútbol, bueno, todas las situaciones de gol que tuvimos no pudimos completarla. Estoy conforme porque llevamos 30 y pico días de trabajo, hice el cuarto partido y el equipo va mejorando cada vez más. ¿Crees que el resultado en su mayoría negativo es más por mérito del rival o por deficiencias o errores propios? Yo voy a hablar por Racing. Racing hizo un buen partido, no estoy contento con el resultado, pero el equipo cada día mejora más. Lo veo con actitud, lo veo con ganas, con fútbol, con llegada, tuvimos una llegada de secación de gol, tuvimos una posición de pelota y bueno, estamos mejorando. Llevamos ese cuarto partido, así que estamos mejorando. Tenemos que seguir mejorando. Tenemos que tener algunos errores para inmediato y tenemos que seguir mejorando. ¿Crees que el equipo de Racing Sport te pareció que le faltó suerte esta noche, más allá de todo, lamentarla? No, yo quiero en el trabajo, la suerte no creo. Yo quiero en el trabajo. El equipo trabajó bien el partido, se brindó, dejó todo dentro del campo, tuvo situaciones de gol. O sea, yo noto una mejoría, una muy buena mejoría en todo el equipo. Patitó, ganas, se jugó al fútbol, se jugó al fútbol, se jugó al fútbol para abajo. A veces sale la cosa, a veces no, a veces no, a veces no, a veces no terminó ninguna en gola, esta semana en el travesario y salió. Bueno, son partidos, hay que seguir trabajando, no llevo un mes todavía. Así que, esperamos que seguir trabajando y mejorando, pero estoy conforme. No estoy contento con el resultado, pero estoy conforme. Estoy conforme porque estaba mejorando. Buenas noches. Bueno, marcaste ya que el equipo tuvo actitud, tuvo juego. ¿Por qué perdió? A tu criterio. Eso tiene que ser ustedes. ¿No lo veo vos? ¿De alguna manera? ¿Te fallamos? No te voy a... ¿Por qué perdió? O sea, yo te hablo de que el resultado no estoy contento con el resultado. Está bien. ¿Claro? ¿Qué quiere decir eso? Está bien, pero te digo, el equipo puede haber fallado en algo que lo llevó a perder el partido, por eso te lo pregunto. Eso queda para el intimidante y los jugadores. ¿Y para aclarar? Porque salió Corbarán y muchos pensamientos lo habían sacado. No, Corbarán salió porque lo iba a sacar antes, porque tenía un problema estomacal. Si lo pueden mandar al médico, si está al médico. Bueno, no lo saqué por la jugada individual que arrancó ahí el gol. Pero estoy conforme con el equipo, el equipo se brindó, dejó todo dentro del campo. Veo una gran mejoría y bueno, tenemos que seguir por ese camino. En el partido anterior se habían visto, sobre todo en el segundo tiempo, en gimnasia, algunos desacoples defensivos. Y hoy me parece que la defensa también en algún momento sufrió. ¿Es ese el lugar donde más hay que trabajar? ¿Vas a tener que sacar todas las líneas? ¿Vos a tener que sacar todas las líneas? ¿Vos a tener que buscar todo el partido? Si vos vas a buscar todo el partido, va Corbarán, va Gómez. Seguramente que cuando perdés un balón en ataque, te van a cortar y te van a golpear. Eso lo salió. Bueno, tratamos de controlar lo mejor posible. Vos eran, después tuvimos un balón y bueno, nos convirtieron, pero nosotros fuimos a buscar el partido. No es si ni suena ni lo puede jugar todo atrás. Solo tenemos que ir a buscar el partido. Y bueno, eso fue lo que intentamos y lo acabamos de seguir intentando. Y va a gustar un partido tanto de local como de visitante. Buenas noches, Mostaza. Estamos en vivo para Races y Fronteras. Consultarte por la actuación de Diego Villar, que subió a un gran nivel durante todo el partido. Sí, sí. Sí, tuvo un gran nivel. Yo digo que el nivel fue parejo, pero Villar es un jugador que no lo voy a descubrir yo. Es un jugador de mucha calidad, de mucha inteligencia, sabe jugar muy bien. Tiene pausa, tiene buen remate a media distancia, hace un buen tango en con Gómez. Es un jugador de categoría. Como momento no lo disputaban todos los equipos. Así que yo lo voy a descubrir y lo voy a estar jugando muy bien. Mejor para Races. Mostaza, buenas noches. Después de este partido, quizá la sensación primaria pueda ser que jugando así se van a ganar más puntos de los que se van a perder. Nosotros, la intención nuestra, hay que Races y ser el equipo portavolete, que juega el fútbol y que gana el partido. A eso viene. Miren, 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 que ser el equipo equilibrado, que juega el fútbol, se van a ganar. No sé, si alguno de ustedes, todavía no hubo uno que me diga cuántas situaciones de gols tuvimos. No hubo uno que me diga. No, 15, lo sé. Bueno, la pregunta no siempre es, ¿cuántas tuvimos? 15. Bueno, lo triste si tuviese conmigo, bueno. Eso sería muy triste, no tener ninguno de los seleccionadores. ¿Las ocho? ¿Ocho? Ah, 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 acabo de apuntar, bueno. Es como la selección, lo como. ¿Las quince? No, está bien, está bien, está bien. Buenas noches, Martín Melo para Deportes de Noticias. ¿La consulta tiene que ver con la respuesta positiva de la gente hacia el equipo a pesar de la derrota? ¿Eso por ahí te genera cierta tranquilidad para trabajar en lo que viene? Y, por supuesto que la respuesta de la gente, yo no estoy contento, o sea, pero estoy, 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 este, me deja tranquilo que la gente aplaude a los jugadores porque dejaron todo dentro del campo y ven una mejoría, ven una mejoría, ven un Racing que va a buscar y que hoy no se le, no lo pudo concretar. Eso, eso, eso lo que, y la gente, la gente reconoce el esfuerzo que hicieron todos los jugadores que estaban en el campo, la gente reconoce el esfuerzo por eso te aplaude. A la gente de Racing la tengo que comer porque nadie. Si no te, si, si, si no dejas la vida dentro del campo, no te va a poder. Reinaldo, acá estamos salido para Domingol. ¿Te preocupa que el local no haya podido ganar? Digo, porque debe ser difícil que no se sume a 13, entre estábio. Para allá de que no viene tu proceso, sino de que arrancó al torneo. El día no hubiese sido ganar, viste. El día no, yo, el pensamiento nuestro era ganar. Pero bueno, en el primer partido yo estuve dos días que tenéis quince. Este es el, este sería el segundo, porque puse la cara de uno. El segundo, sí, no, pero estoy tranquilo porque el equipo, si el equipo no hubiese llegado al gol, no hubiese jugado, no hubiese intentado jugar, no hubiese una pared, hubo paredes, hubo triangulaciones. Bueno, a veces lo repetimos mucho por el medio y lo equivocamos. Pero bueno, el equipo quiso poder que el equipo fue a buscar para ganar. Eso es lo que a mí me deja conforme y veo una gran mejoría. Tenemos que seguir mejorando. Para ser un equipo competitivo y no estar arriba, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando y mejorando. Trabajando, trabajamos, trabajamos todos los técnicos. Tenemos que seguir mejorando. Buenas noches, Mostaza. Quince llegadas a hablar con tu Borrasi contra 8 de Argentina y Junior. Pero, ¿crees que hay que trabajar un poquito más en definición? Se estuvo volviendo que es lo que está fallando a Razo. A ver, nosotros trabajamos en todo, en definición, en todo. En cuanto a 15 meses hicimos 3 goles. En cuanto a 15 meses hicimos 3 goles. En cuanto a 15 meses hicimos 3 goles, en cuanto a quien haya. Esta semana también se trabajó en definición y bueno, hoy no lo tocó atrás. ¿Qué va a hacer? Te ganan el palo, la que pegó en el travesaño y salió. Es una cosa que pasa en los partidos, bueno, esto es fútbol. Esto, sabía yo que no iba a ser fácil lo que es. Pero bueno, estamos mejorando. Y, o sea, no estoy contento con el resultado, pero estoy contento con la mejoridad del equipo. Buenas noches, Mostaza. Para el próximo partido contra Quilmes vas a tener que armar el equipo. Porque, bueno, Villar llegó a la quinta amarilla. ¿Podrías llegar a pensar de nuevo en Teletieri? ¿Teletieri te contesta ahora? No, amigo, pero nos estuvo, digamos, concentrado en las últimas 4 fechas. Todos los jugadores, te voy a explicar, todos los jugadores de Racing que están conmigo, todos tienen posibilidad de jugar y ellos lo saben. El que esté mejor va a jugar. El que yo vea mejor de la semana va a jugar. Teletieri es un jugador importante, ya que yo lo veo bien va a jugar. Acá no están ahí descartados, ni por los contratos que ustedes hablaron. Bueno, no ustedes específicamente. Se habló, hubo rumores que lo contraten, pero no me han regalado un contrato. No habrá ningún problema con nadie. Van trabajando todos muy bien, Peletieri está trabajando muy bien. Como está trabajando muy bien Cajá y como los que no juegan están trabajando muy bien. Y cuando yo creía que tienen que jugar, van a jugar. Y recién dijiste, cuando yo lo vea bien. No, no, bueno, no, todo, a ver, es un, entre comillas. Claro. Entre comillas, que yo vea mejor va a jugar. No, no, no me refiero solo a jugadores, a Peletieri. Peletieri es un gran profesional que trabaja muy bien. Y bueno, el día que yo vea que el jugador que se merece jugar, va a jugar. Así fue cuando llegué, viene el equipo. Como viene el equipo y se lo cambia y después se lo juega y le tiene que jugar. ¿No se lo escribió? A eso viene. Es al primero que va a echar cuando la cosa le va. Muchas gracias.